¿Usted se vanta a tener una entrevista con profesionales que le van a hacer preguntas desagradables? ¿Más que desagradable que ahora? ¿Qué clase de preguntas? ¿Usted nunca lo entendió? ¿Usted está seguro que me lo entendió? Pero acá dice usted, ¿Usted nunca lo entendió? ¿Usted nunca lo entendió? ¿Se autoriza y tiene una amenazón? Esa clase de preguntas en ese tono. Estoy listo, preparado para eso. Tiene varias horas de demora, y esto se lo digo... ¿Se puede hacer hoy mismo? Lo que pasa es que hay... En este caso no sé cuánto más... Dos, cuatro... ¿Es todo mentira? Hasta su... Usted insiste, yo soy la... ¿Pero qué? ¿Qué me puede pasar? A ver... Pior que estoy ahora... No, que van a hacer un informe donde diga que... Que... A pesar de que es usted el que viene a hacer el relato, que no es creíble su relato, y que... No es que es la señora la que está en una situación de riesgo, porque ustedes mienten. Se lo digo en castellano así... Don esto. Eso es lo que va a decir el informe. Se me va a decir directamente que yo estoy mintiendo, por más que realmente... Sí, lo más probable es que sí, porque acá vino a hacer ella la denuncia, y como ella mujer, se le cree a ella. ¿Pero que es la práctica común? ¿Eso es legal? Sí. No. Pero es la práctica común. ¿Pero cómo puede ser eso, si no es legal? Porque acá hay un equipo de profesionales que, como la Corte Suprema dice que son especialistas en violencia de género, ellos se dan cuenta cuando un hombre miente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.